A que tú no me adivinas lo que yo quiero decir Si tú entiendes lo que digo, repite después de mí Mipi, pijopo, napasipiopo, paparompoempe, noepepapayolpo, copuapandopo, elpiti, pienepe Supo epeñopo, le pedi piropo Taca, 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 t Dile a Fraga que oiga esa otra vaina Te voy a decir otra cosa con mucha atención Porque si tú te lo aprendes, aprendiste la lección La pamupu jepe-repe, lepe-gupu-tapa Elpe-bapa y lepe, delpe-tapa-capa Taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka Má pamupu de penupu epe-bopu Oye esa vaina A que tú no me adivinas lo que yo quiero decir Si tú entiendes lo que digo, repite después de mí Repite pijopu, napa silpijopu Paparompo-empe, nope-bapa-yolpo Copu-apandopu, elpe-tipi-en empe Supu-epe ñopu, lepe-dipijopu ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video